Ver al chocolate estrapa puede costarle a cualquier persona, este año, poco más de 3 euros por partido. Con el eslogan que todos veis de tú nunca fallas, desde el club hemos querido dar una continuidad a lo vivido en los playos de la pasada temporada, donde la afición nunca falló y apoyó al equipo como nunca lo había hecho, desplazándose a Bilbao y dejándose notar en un día laborable. Porque si usted se junta con otros 9 amigos o se hace socio de la Peña Básquet Morao, podrá adquirir un abono por 60 euros. El resto de precios se mantiene respecto al año pasado con promociones para familias y bonificaciones por rango de edad. Lo que pretendemos desde el club es que no haya excusas para no acudir a presenciar los partidos del chocolate estrapa a Palencia, que los precios para cualquier aficionado, ya sea en familia, en grupo o incluso en solitario, sean asequibles y permitan a cualquier palentino disfrutar de esta magnífica instalación y sobre todo animar a su equipo de baloncesto. Un año más el chocolate estrapa pone el foco en la afición en su campaña de abonados. Porque tú nunca fallas.